Tengo el calendario ¿Cómo están? Buenos días Buenos días Freddy Buenos días Alvaro Buenos días Eliseo Buenos días Marquitos Buenos días Estamos aquí en el café del buen trato Con el amable Mejor conocido como chino Con su propietario del amable Como siempre desde Felipe Carrillo Puerto Vamos a platicar un poquito de Aspiraciones De aspiraciones De aspiraciones Y suspiraciones Exactamente Oye Estábamos discutiendo hace ratito De que no es Nada complicado Que Una persona Ahí está El Pedro Bueno decimos Freddy Que para aspirar a un cargo De elección Hay que tener un trabajo Hay que Haber hecho Mérito La mercadotecnia Hoy por hoy Hace milagros Y la circunstancia política Por ejemplo Si una persona No tiene trayectoria política Se la fabricas Se la fabricas Con mercadotecnia Y no tiene opositores fuertes En frente Fácilmente puede ganar Pero si tienes Opositores fuertes Aún con todo Y la mercadotecnia Te la pelas Pero estábamos hablando Sobre probables Aspirantes A puestos De elección popular En particular En el futuro Que viene De las candidaturas A presidentes municipales Estamos hablando Sobre los Probables Aspirantes Por ese puesto Y concluíamos Que no hay Algunos Que tenga Los suficientes Méritos Bueno En nuestra humilde Opinión De los que Se están Mostrando Y es real Yo decía Como ciudadano Como pueblo De que para que Yo pudiera elegir O votar A una persona Que aspira A un puesto Público Tendría que Avalarlo Un trabajo Previo Porque todo el tiempo Dicen No es que Tengo que Llegar al puesto Para poder trabajar Yo le decía A los compañeros Que el que es El que es Perico Donde quieras Verde Donde quieras Verde Si no Si no tiene La capacidad De hacer un trabajo Sin recursos De hacer magia Menos va a tener Capacidad Para Como se llama Para dirigir Un gobierno Y administrar Recursos públicos Algarante Estaba más apasionado Le da miedo A las cámaras No, no, no Pero Lo que dice Freddy Es que En público No quiere que Freddy Freddy Lo que dice De alguna manera Tiene razón Hace varios años La época de nosotros Hace 30 o 40 años Cuando se participaba En política Aquí en el municipio Se tenía que tener Liderazgo Un trabajo Previo Fuerte Yo me acuerdo De cuando menos Un líder Que arrasaba A la gente Y convencía Pero convencía No con palabras Sino con justificaciones Era Jacinto May Ese cabrón Logró tener La presidencia En varias ocasiones Sin embargo En aquel entonces La cerración Del mismo sistema No aceptaba No le fue liderazgo Lo rechazaban Porque era un peligro Para el propio sistema En aquel entonces El PRI Y todo Hablo en general Los partidos políticos Entonces Si se tenía Si se tenía Digamos El liderazgo Se tenía La fuerza Pero que fue lo que pasó Que realmente El sistema En aquel entonces Cerró completamente No cerró completamente Las puertas Porque nosotros Estábamos chavitos Teníamos 14 Yo creo que eso Inhibió en gran parte La participación De la gente Es decir Bueno Yo soy líder Nato Me preocupo Por la gente Desde cualquier Tinchera Como decía Freddy No necesariamente En un cargo Público Para ayudar a la gente Para hacer trabajo Pero veo que Hay esa razón De los que tienen Las franquicias Y que pues Desgraciadamente Debe tener una franquicia Para poder entrarle Al tema electoral Entonces eso hizo Que la gente Se replegara también Y ya Ahorita Los partidos políticos Perdieron credibilidad Completamente Es ahí donde cambia La situación Antes era muy sencillo Decir Yo con que tenga La bendición Del gobernador O del presidente De la república En turno Y el partido fuerte Con esto ya la hice Y hoy por hoy Se ve Yo he visto varios casos Por ejemplo Bacalar Con todo Y Andrés Manuel En la boleta No ganó Morena Con todo Y que Andrés Manuel Estaba en la boleta Y así puedo poner Dos, tres ejemplos más De lugares Donde A pesar del candidato Fuerte Que fue en ese momento En el 2018 Andrés Manuel Va a cambiar Va a cambiar el panorama En Quintana Roo Porque Yo por lo menos No veo una gobernadora Fuerte Si le ha echado ganas En su popularidad Vendiendo mucha mercadotecnia Pagando a empresas De granjas de bots Y de Puro productos Y de productos Tiene que vender Usar muchos mercadotecnia Para posicionar Pero aún así La gente No le tiene Esa Esa empatía Ese cariño Que en determinado momento Le tuvieron a Andrés Manuel López Obrador Por ejemplo Y sin embargo Le han hecho creer que sí Y ella siente Que por ejemplo Viene a A Felipe Carrillo Puerto Y se graba Un video con Mari Hernández Y es como darle la bendición Y ya con eso Mari dice Con eso ya la hice Ya puedo yo Relegirme Y no Porque estoy seguro Que en el 2024 Va a enfrentarse El régimen de Morena Se va a enfrentar Con por lo menos Un gran opositor Que se vislumbra ya Y es el de Movimiento Ciudadano ¿Aquí en Carriopuerto? En todo Quintana Roo En todo Quintana Roo Para empezar Yo estoy casi todos los días En el café Bueno No casi todos los días Algunos días No voy a presumir Tan flojo Pero no estaba mencionando El nombre De una persona Que no conozco Y menos Cede su trabajo Claro Aquí cualquiera Loquito Dice Amanece un día Y despierta Y dice Quiero ser candidato Para presidente municipal Porque tiene tres pesos En la bolsa Que obtuvo Quien sabe como Como se llama Y no tiene ni un mérito En mi opinión No Pero estamos viendo Los resultados De gente sin experiencia La presidenta municipal Habla mucho Habla bonito Pero no tiene ni la más mínima idea Ni la más Pendeja idea De lo que es trabajar De lo que es trabajar No conoce ni los pueblos No conoce ni las necesidades De los pueblos Los conoce de paso Lo único que conoce de los pueblos Son los domos Y los parques Pero no sabe Las necesidades reales De los artesanos De los campesinos De los agricultores De los horticultores Ni siquiera sabe si existe Va a acabar pronto Ni siquiera sabe si existe Solamente se sabe A tomar Celifis Y caras bonitas Y con eso No vive el pueblo ¿A ti no te gustaría Ser presidente municipal? No ¿Por qué? No, no, no Porque sé trabajar Porque sé trabajar Yo no tengo necesidad De llegar ¿No crees que necesitamos Alguien como tú Para que sepa trabajar Y que nos ayude más? Probablemente sí Pero no soy la persona idónea No soy la persona idónea No, no, no Ando buscando Yo soy el pueblo Criticando Pero no ando buscando Trabajo Pero mira No ando buscando No soy No soy Busca chamba Para nada No, no No se trata Pero tienes que tener Una propuesta Esa propuesta Que tú tienes Aunque no seas tú Pero debes plantearlo Públicamente De manera más serio Claro Claro que tengo Propuesta nacional Xochile Es tu propuesta Claro que tengo No, no, no Hay que De nada sirve Permítame Permítame De nada sirve Que estés abloteando Sin propuestas La idea es participar activamente Como el ciudadano No como aspirante Hablar 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 No No, no, no No es con todos No, no No te confundo Es conmigo No, no, no No te confundo Porque siempre sale Puta que me está madreando Porque hablo así No, no, no Es conmigo A ver Ahora escúchame Escúchame Yo nada más te quiero decir Ahora aguántate Nada más te digo una cosa De que para gobernar No es tan No es tan fácil Ya tomó tres cafés No es tan fácil Tiene sus bemoles Yo pienso Y hasta ahorita quiero decir A pesar de todos los errores Que han tenido los presidentes municipales De todos los errores De alguna manera han aportado Nadie llega Nadie amanece Nadie Ni un ser humano De buena voluntad Amanece Pensando en hacer daño Ellos han aportado La circunstancia Quizás no les favorece O la flojera O otras cosas que tú dices No les favorece No, pero ahorita la circunstancia Es favorable Para cualquiera Exactamente Ahorita no hay pretexto María Hernández María Hernández Tiene una gran oportunidad De hacer las cosas De diferente manera No lo está haciendo quizás Pero yo siento Digamos De que Debe de preocuparse Debe de preocuparse Tiene que hacerlo Para convencerse Si quiere la reelección Ahora si no quiere la reelección Pues simplemente No va a poder La ciudadanía Lo va a calificar Bueno Vamos por partes Primero dijiste Que no lo ha hecho Porque no sabe O porque no puede Bueno Que tiene una coyuntura Insuperable Y el señor dice Que no lo ha hecho Porque no sabe O porque no puede Yo creo que las dos cosas No sabe porque no quiere Bueno Y hablamos de los expresidentes Claro Estamos en Felipe Carrillo Puerto Es un municipio extenso Con tierra Con agua Con recursos humanos Somos un municipio pobre Un municipio rico Con gente pobre Sin salida al mar ¿Por qué? Sin salida al mar No tengo que hacer Estatística Ni científica Ni investigadora Ni una chillada Para decirte Que hemos tenido malos gobiernos Porque los resultados Hablan por sí solos Claro Estamos jodidos En este municipio Entonces no me puedo decir Que los gobernantes Hicieron o no Hicieron o no Hicieron o no Los resultados Son evidentes Son obvios Vete a los pueblos Porque Te voy a dar la oportunidad De que vayas a visitar Los pueblos Para que veas la realidad De cómo se vive Cuatro moscas De los ganaderos De los agricultores Horticultores Campesinos Los campesinos En este municipio Una vez me lo dijeron De acá de Vallehermoso A Zapata Donde siembran Con tractores Cocitan con cosechadoras Cubigan con tractores Hacen todo con tractores Vete a lo que es La cuenca maya Que si hay pequeños espacios Que se pueden explotar Para siembra y cultivo De maíz O sargo O otras cosas Si hay tierras En el municipio De Felipe Cariocuerto Dime cuánto Están produciendo ¿En dónde está invirtiendo El gobierno municipal En capacitar A nuestros jóvenes Para que manejen Un poco De esa tecnología Para que produzcamos ¿Cuánto está invirtiendo El gobierno municipal En paneles solares Para sistemas de riego Para bombeos de agua Para los ganaderos Para el tanto Y tanto Y tanto Que hay por hacer Quiere la respuesta Solo tomarse Se lo voy a decir Mira Si hay carencias Hay carencias Y se ven las consecuencias Pero estas carencias Es derivado precisamente Lo que has dicho Es verdad Es derivado precisamente Desde 1970 Cuando se abrazó A través de Carlos Salinas De Gortari La política neoliberal Y uno de los renglones En donde se evitó Precisamente La inversión En el campo Una inversión En el campo agropecuario Se eliminó Los apoyos al campo Se eliminó La tecnología Se eliminó Digamos Las inversiones A las investigaciones A la tecnología Y hasta las medicinas En 1970 El Estado mexicano Producía 14 14 14 Vacunas Hoy Apenas Tiene Después del periodo Creo que Dos o tres Entonces Falta inversión Pero no le puedes Echar la culpa Es un problema Global Y de integrar No yo no le puedo Echar la culpa Digamos a los presentes De lo que está ocurriendo Es un problema Nacional Es un problema De gobierno Y por lo consiguiente Pero si tienen Corresponsabilidad Si tienen Corresponsabilidad Si tienen Corresponsabilidad Yo no trato También de defenderlo Únicamente te digo Una cosa Mira El retraso Digamos De los pueblos Y comunidades indígenas Cuando menos Es de 40 años Y yo siempre Le repetieron ¿Cuánto le dan al liceo? ¿Cuánto le dieron a Javier? ¿Cuánto le dieron? Es una gotita de agua En medio de un desierto Aquí para que nosotros Podamos Progresar Tiene que haber Una inversión Muy fuerte En todas las zonas indígenas Como la está ocurriendo En varios lados Ese es el discurso De toda la vida No necesitamos dinero Y le estás dinero Y no sabes ¿Qué hacer con el dinero? Porque no saben trabajar Conciertos de banda No saben ¿Qué hacer con el dinero? Porque no saben trabajar Se tienen que capacitar Conciertos de banda Se tienen que capacitar Un inversionista Sabe hacer magia Con un peso Porque ese peso Te lo convierte en 5 pesos Y un político De un peso Le hace y te entrega 5 pesos Pero de deuda Porque no saben trabajar Ese es el problema Que tenemos Con nuestros políticos Hay que darse A los ricachones A los agricultores A la gente que sabe trabajar No dije ricachones A los ricachones Porque los ricachones Son los que producen En Sonora y Sinaloa Porque tienen toda la lana A ver A los pobres A ver Que están echando Porque A mí ya me dejaron Más enredado Que ya no sé Si apoyar a Xochitl Si apoyar Es que habla El licenciado Desde 1970 Yo nací en 1971 No soy brillista Pero tampoco estoy ciego Si tú te vas Por este lado Vas a ver Tanques elevados Que no sé Que el gobierno Lo hizo Porque todavía No tenía yo Conciencia De todas esas cosas Miguel Borges Martín Gobierno frista Si tú te vas Aquí por Hasil Hay casas Dentro del monte Hasta por Limón Hay casas ¿Qué sucedió Con esos tanques? Estoy hablando De que Tenías Tenías subestación Tenías sistema De riego Poso profundo Tanque Creo que hasta casas Tenías Ahí están Aquí están Entonces No puedes decirme El señor Y en Nos cae De repente Hasil En otros lados Copchen Vieron sociedades ganaderas Mucho ganado Le dieron a esa gente En San Francisco A aquel Me acuerdo Que le dieron Granjas Por cinco Por círcolas En otros lados Anda El gobierno Anterior Después del 71 Después del 71 Porque yo nací en el 71 Después de eso Yo tengo uso de razón Y conciencia Y ves Toda la infraestructura Que se dio Yo insisto Vuelvo y repito Lo que le falta A nuestra gente Es capacitación Así se llama Lo que le falta A nuestra gente De nada sirve Que tú le des dinero O le des un tractor Para alguien Que no lo sabe usar Te pongo un ejemplo En Miss Tequilla Y en otras comunidades Ahorita Si tú te vas a Miss Tequilla Vas a encontrar En la casa de un paisano Un tractor Que nunca ha girado Las ruedas Que tiene como dos años Se lo dieron Pero no lo sabe usar Y no es que sea flojo No es que sea perezoso Porque sigue chapeando Con su machete Pero no sabe Cómo funciona Cuánto aprovechamiento Le puede dar A ese tractor Y así te puedo poner Muchos ejemplos De gente Que le falta capacitación Después Mucha gente Le llevan Y les asientan 20 borregos El paisano No sabe Ni dónde venderlos Ni cómo cuidarlos Ni qué hacer Con el borrero Agarra y se los vende A Pedro Tala ¡Ey! 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 Trabajando A él le vende Y compra Bueno A lo que yo voy Si tú no lo capacitas A la gente En los calles Dieron un programa De apacultura Y lapias Igual repartieron Todas las mojarras Al final ¿Cierto o no es cierto? No, no, no No, no Le pusieron bandería De una como lo paras Lo que yo sí puedo Lo que yo sí puedo Intuir Es que Con este proyecto Del Tren Maya Quintana Roo Va a sufrir Un avance Social Geopolítico Que Si Si los que Aspiran Estar en el gobierno Actualmente No están preparados Para eso Que ya está A la vuelta de la esquina Que va Que va a surgir A partir del próximo año Pero además Con una voraje Muy alta Si no están preparados O sea Va a ser peor De lo que están haciendo ahora O lo que no están haciendo ahora Y Y quienes van a ser Las víctimas De todo eso Los ciudadanos Esta situación Jonathan Yo creo que Que no No es para mañana Ya estamos Ya Ya pero Ya nos ganó Pero a partir del próximo año Viene con mayor contundencia Estoy de acuerdo Ya nos ganó Y ve Nada más Ve a los centros comerciales Que tenemos aquí A los dos Más grandes Están atiborrados De gente Las cajeras Están colapsando Tienes que hacer Vilas Interminables De mucho tiempo De mucho tiempo ¿Sí? Ya nos ganó Lo vemos Los fines de semana Aquí este colapsa Cuando tiene 30, 40 comensales Creo que Cabrán Ya nos ganó No nos preparamos Y creo que No nos imaginamos De lo que Lo que se venía ¿No? La magnitud De lo que se venía Pero considero Que también Estamos a tiempo Para poder Arreglar El domingo Hubo un En la casa Giral Un evento ¿No? Se supone que Están capacitando A la gente No, no Es dinero Que les van a repartir No, no, no Es otro Otro rollo Es diferente Vamos ¿De qué hablaron El domingo? En la casa Giral Se supone que Se está proyectando El ordenamiento Territorial De lo que pudiera Ser La futura ciudad De Carriopuerto Carriopuerto De alguna manera Le está pasando Lo que les pasó A Tulum Y a Playa del Carmen Cuando empezó El crecimiento Lo tal Ya nadie lo pudo parar Pero eso ya Se ha atrasado Chano El mismo El mismo ejido Participó con nosotros En 2007 Ya se ha atrasado El crecimiento De la comunidad De la población De la carriera Nadie tiene Lo tienen ustedes Y lo tiene el Inegi También Y lo tiene el ayuntamiento Pues el ayuntamiento No sabe leer No, pero Es que ustedes Tienen en sus archivos Y ustedes participaron Sí, sí Pero el desarrollo Y estaba en días Precisamente El desarrollo social Es De la autoridad municipal No, del ejido Está proyectado El crecimiento El desarrollo No, no, no Es compartido No es compartido Tampoco le echen la culpa A la autoridad Es compartido Está proyectado El crecimiento El desarrollo Sí, de la autoridad municipal Sí, pero Sí, pero Sí lo deben de tener Ustedes Observa algo Jonathan Ellos siempre que hablan Su única preocupación Es La condición De la cabecera municipal Y tienen razón Aquí viven Y tienen razón Aquí viven Yo pregunto ¿Quién se preocupa Por las comunidades? Es que ahí no está Está bien No estoy diciendo Que estoy mal No, no Los países De primer mundo Los países De primer mundo Están preocupados Por sus comunidades rurales Y no No vayamos muy lejos Canadá Canadá tiene una gran preocupación Porque en las comunidades O sea, en las provincias Comunidades Poblados No hay suficiente Materia humana Capital Recursos humanos Recursos humanos Para poder Este Trabajar el campo Producir Producir Este La agricultura Vaya Y Y ellos tienen muy claro Que el crecimiento El desarrollo Y la estabilidad Económica Y social De un país O de un estado Tiene que ver Con sus comunidades Principalmente Y aquí Aquí piensan A la inversa Aquí piensan En la ciudad Y demeritan El campo No, no, no Tiene que ser Muy, muy, muy Talento El que nos gobierne En el próximo año Eso es lo que dije Hace un momento Pero hay situaciones Que le atañen También al agro Tiene que ser Atractivo Mira El agro Es lo que nos ha Si la actual Autoridad municipal No tiene Una visión integral De cómo Prever Desarrollar E impulsar El campo No tiene nada Que hacer En el gobierno Pero esto Esto viene Porque de ahí De ahí se va A desprender todo Mira A principios Del sexenio Actual Hubo recortes Considerables Al presupuesto Del campo Y siguieron Habiendo En los años Subsecuentes Habieron Habiendo Recortes Entonces Hay programas Que no están Resultando Hay programas Que no están Dando ese resultado Que se Que se quería Obtener Entonces Yo creo Que debe haber Una adecuación De esos proyectos Y los programas Ahí Para que se pueda Ahora si Obtener resultados Positivos Pero Por ahí empezamos La ciudad Es el reflejo De lo que Sucede En su periferia O sea Si no desarrollas Precisamente Aquí en la ciudad Los servicios Municipales Pues de alguna manera Esto es un reflejo Es un espejo Para las demás comunidades Mucha gente De las comunidades Lo que busca Es llegar a Carrillo Y después de Carrillo Quieren irse a Tulum Y después de Tulum Quieren irse más allá Mira Jonathan Yo recuerdo De mi infancia Mi papá se dedicaba A la compra Y venta De maíz Cerdos Ganado Lo que fuera En el campo Y los traía Antes nosotros Éramos abastecedores De cerdos Para el mercado Y para los cochineteros De Carrillo Puerto Nosotros traíamos Del campo Y quien observaba yo Que cuando tú le compras A la gente Del campo Su dinero Se compra la ropa Se compra los zapatos Se compra el machete Se compra los insumos Que necesita Para regresar A su comunidad Y había una dinámica Había una economía Que se movía Ahora el campesino Viene y compra su cuerpo En el rastro Y lo mata En su pueblo El cambio climático También está jugando Siendo un factor En la actualidad Yo recuerdo Cuando iba yo A la milpa De mi abuelo Era un mercado La milpa Había yuca Camote Calabaza Frijoles Frijoles Ives Maíz Todavía En esa milpa Ahora Ahora Hasta eso Arreumas Ahora Yo no puedo Tachar al campesino De que sea flojo Porque se siembra Por el cambio climático Ya la tierra No está produciendo En otros tiempos Era una agricultura De autoconsumo Ahora lo que tú dices Fue de 30 a 40 años Es la verdad O sea Innegablemente Nada más Cuando empezaron A aparecer Los programas Electorales Asistencialistas Y todo Cambio Todo Vario Y eso fue Fue precisamente En donde El campesino Perdió la noción Del cultivo Y además Nos insertamos En una política Global Mira Los países Más poderosos Económicamente Tienen una agricultura Sumamente fuerte Equiparado Ve como está China Ve como está Rusia Ve como está Alemania Todos los países Exactamente En educación Y tecnología Nosotros no tenemos Nada de eso Precisamente Porque también Hay que revisar Precisamente El tratado Libre de comercio Al parecer Hay una cláusula En donde En donde Dicen Que O sea Limitan a México Limitan 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 A México Para que pueda Tener su autosuficiencia Alimentaria Eso es la verdad Por eso No, no Es que tiene que Tiene que aterrizar Por eso No hay inversiones En el campo Por eso Por eso No hay inversiones En el campo Por eso Por eso Hay inversiones En el campo Bueno, pero Pero cada quien Debe jugar Una función Un poco madre Mucho a mi compadre No También una Una función Una función Por ejemplo Aquí creo que hay que revisar Y tiene que revisarse Digamos El rector Agropecuario En el estado Porque yo te puedo Decir una cosa Desde Federal Desde la federal Ahora yo te quiero Decir una cosa Los mismos funcionarios Que han estado Durante 20 30 años En la CEDAR Son los mismos Que estamos No hay una variación No hay una variación Voy a poner un ejemplo Muy simple Si se habla De la 4 Que hay que transformar El país Entonces ahí hay que empezar En el campo No hay transformación No hay Eso es lo que dije Mamada Yo recuerdo Cuando estaba A la asociación ganadera Yo iba Me invitaron como oyente Porque nunca he pertenecido A la asociación ganadera Porque mi opinión Es una porquería Porque yo compraba La tonelada De poinaza A 700 pesos Aquí en Bachoco Directo Y la asociación ganadera La estaba ofreciendo En 2.300 pesos Y no te la daban completa Y tenías que ir a aplaudir A los líderes De la presidenta municipal Entonces yo dije Son una chingadera Y dejé de ir Segundo La solución es simple En todo negocio El éxito Jonathan Es llegar Al consumidor final Y todo lo que sea Trabajo Tiene que verse Visualizarse como un negocio La ganadería Tiene que verlo El productor Como un negocio Yo y Pedro Cuando empezamos Aquí en el Tianguis A vender las reces Mataron varios compañeros Pequeños productores Y vieron la diferencia Entre vendérselo Al abastecedor Y comercializarlo Ellos mismos Ayudábamos al pueblo Y ayudábamos Al pequeño Porque vendíamos Un poco más barato Y el pequeño productor Llegaba con 3, 4, 5 mil pesos más A su bolsa A su casa Con esos 4, 5 mil pesos Le ayudaba mucho Para comprarse Unos, 2, 3 rollos De alambre Le alcanzaba Para cualquier cosa Sin ir A dar lástima Atrás de los políticos Para que le regalen Migajas Entonces la solución Es simple Que los que los gobiernos Tuvieran el talento Para buscar canales De comercialización De los productos De los pequeños productores Y con eso Brincamos un chart Ya lo hemos dicho Mil veces Tan simple Como eso Pero no tienen talento No tienen capacidad Y son buscachambas Por eso Luchan Tanto por llegar A puestos públicos Porque no saben Que daba la carne Más barata Aquí precisamente Vino la presidenta Municipal Cuando era Pauli Les autorizaron Allá a vender Allá No les cobraban impuestos Le dieron todas las facilidades Por la institución Y luego ellos Empezaron a vender El problema es que Cuando vendían Como ustedes dicen Daba más barato Que los del mercado Les entró La hijueputa ambición Y empezaron A aumentar el precio Y luego llegó otro Cabe Que si sabe Porque ellos Estos dos No eran los que trabajaban Había un cabrón Que trabajaba Y era el que sabía Y que finalmente Los pueblos que pasó Finalmente fracasaron Porque el chavo Se agandalló Con todo el mercado O sea También ellos Eran digamos Eran Tipos de Que bueno Que tocas el tema Que bueno Que lo enfocas Desde ese ángulo Es que así es Tú eras parte De ese gobierno En ese entonces Hola regidor Y recuerdas Que yo te llamé Para decirte Ese permiso Que ciertamente La presidenta municipal Nos autorizó Era para pequeños Productores Pequeños Productores Y yo te dije Mira Alfaro Nick Está vendiendo El señor este Que es comerciante 100% Es un abastecedor Y que no tenías El permiso No era para abastecedor Era para Comercializar Bueno Pero Acá no tienes miedo A la competencia Si es un mercado Popular No es miedo A la competencia Es que uno Puede vender allá Él puede vender Y pues Si venden A ellos Productores más barato La gente va Ya Ese es el problema Que los gobernantes No entiendan No saben Porque nunca han trabajado Pero yo no puedo En ese momento No entiendes Porque nunca han trabajado No, no, no Yo no entiendo Yo no necesito Raspar lisa Para, digamos Para trabajar Y denigran el trabajo No, no Yo no le denigro No, no, no Pero tú si ofendes Y yo no tengo respuesta Digamos No te puedo dar una respuesta Bueno, bueno Mi trabajo es intelectual A huevo Puta Se haces La misma mamada De siempre Yo no puedo venderle El arpalizo Porque no lo sé No puedo levantar condones Porque yo no sé Bueno, pues Mi trabajo es otro Así es como se pone aquí En la interferencia Cuando quieran Ven a visitar aquí Al chino Y aquí Nos ponemos en la mesa A hablar Muchas gracias Nos vemos pronto Soy Jonathan Estrada Por el canal Contra.noticias Hasta pronto